Ya estamos en contacto con él, Daniel, uno de los propietarios del restaurante náutico de Magdalena, allí en nuestro balneario. Hay un menú, como siempre, menú riquísimo allí, ahora bien acorde a Semana Santa, ¿es así? Sí, sí, sí. Por suerte pudimos cambiar el menú esta semana. Esta semana vamos a hacer rabas, que ya veníamos haciendo, pero vamos a tener paella, arroz con mariscos, trucha y salmón. Una muy buena variedad de pescados tenemos. ¿Y esto es desde hoy hasta el domingo? Hasta el domingo, sí, Diana, hasta el domingo tenemos esa cocina. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo se están preparando? Porque, bueno, sabido es que en Magdalena no abunda mucho este menú. Así que imagino que con todo el protocolo que siempre tienen, estarán preparándose con todo, Daniel. Sí, sí, nos estamos preparando. Tenemos un muy buen protocolo. Tenemos mesas al aire libre, con distanciamiento. Pero igual hacemos, trabajamos con reserva, Viviana, nosotros. Claro. Normalmente con reserva no hacemos más de 10, 12 mesas, que es lo que nos permite la Municipalidad de Magdalena. Claro. Vamos a recordar el número a la gente para hacer la reserva, Daniel, por favor. Sí, sí, el número es 011-68-27-55. Muy bien, 011-68-27-55. Bueno, nosotros por supuesto que con la publicidad siempre estamos ahí atentos, pero conviene para ganar más adeptos. Mientras estamos viendo, Daniel, bueno, las imágenes que tenemos del restaurante náutico allí en el balneario. Yo la estoy mirando también a la televisión. Sí. Sí, eso es al lado del río, bien, al río. Sí. Y ve que hay un buen distanciamiento y, bueno, eso es lo que necesitamos nosotros. Claro. Que la gente venga a comer tranquila y con distanciamiento. Con la seguridad de que además de disfrutar de una buena comida y de la buena atención, bueno, vamos a estar seguros sanitariamente, ¿no? ¿Cómo tienen que haberse ayornado ustedes con esto también? Sí, sí, sí. Estamos bastante bien aconsejados por la Municipalidad. Claro, claro. Eso es lo que nos pidieron. Nosotros lo llevamos a la práctica, ¿vio? Sí, 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 por supuesto. Y cómo se está preparando el chef que tienen. El chef es extraordinario. Andresito Molina. Qué profesional. Un lujo. Sí. Un lujo. Sí, sí. Bueno, y también imagino todo el toque de Andrés allí en cada plato, ¿no? Porque además entra por los ojos también. Sí, sí, pero aparte de entrar por los ojos. Cocina muy bien así. Sí, por supuesto, claro. Sí, sí. Me refiero a que nada queda como librado al azar. No, no, para nada, para nada. Y nos llevamos todos los integrantes, porque esto es un equipo, ¿no? No es el Daniel solo. Claro. Es un equipo y Andresito es el que a veces pega un par de gritos, ¿no? Para que salga todo con lujo. Con ese celo. Sí, 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 sí. ¿Y cuántos son en el equipo, Daniel? En el equipo somos siete. Somos una familia nosotros. Sí, sí. Que le da un valor agregado, ¿no? El hecho de que sea familia. En realidad, vendría, ya les vengo a comentar algo al aire. No somos del palo de la gastronomía. Bueno, pero ya lo son ahora. Claro, sí, sí, pero nosotros no conocíamos mucho y gracias a Andrés, que fue prácticamente nuestro director técnico también. El capitán. Sí. Así que sí, sí, nos estamos moviendo demasiado bien. Claro, bueno, bueno, qué alegría, ¿no? Porque en el medio de tanta por ahí mala noticia que un comerciante que está ahora creciendo, que pudo además también, Daniel, esto me gustaría recalcarlo, si usted me permite, el hecho de que ustedes hayan apostado a esto, que como bien usted dice, no tenían la experiencia, en el medio de una pandemia, también es esperanzador que la familia haya apostado a esto, al trabajo y a sostenerlo y a dar trabajo a otras personas también. Sí, sí, la verdad que sí. No sabemos hacer otra cosa los expósitos que es trabajar, no sabemos de otra cosa. Sí. Incluso estoy mirando acá en la televisión la mesera que está de blanco. Sí. Esa es mi nuera. Ah, claro, claro. Es mi nuera. Así que ya le digo, apostamos porque somos una familia que no sabemos hacer otra cosa que trabajar. Con el sello expósito, Daniel. Exacto, exacto. Qué lindo. Exacto. Bueno. Expósito y, espérez, galloso también, ¿eh? Ah, galloso, sí, no dejemos acudir. Porque Viviana, después me agarra, me dice, hablaste de todo menos de mí, dice. Ah, no, 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 amoroso todo. Sí, sí, sí. Muy cálido el lugar también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, así que lo único que nos queda es invitar a la gente, Daniel. Sí, sí, sí. Invite, invite usted, mi amigo. Sí, cuando quieran pueden llamar al 011 15 68 27 55. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer la reserva para ir a pasarla muy bien. Sí, sí, porque no queremos que nos ocurra lo que nos viene ocurriendo, que hay gente, que viene gente, se sienta y las meseras vienen, está reservado. Claro, claro. Les cae mal a la gente. Y, claro, y además para no irnos hasta el río sin la reserva y tener que volver. Seguro, seguro, seguro. Pero está muy bien como lo están haciendo porque tiene que ver también con la responsabilidad que ustedes llevan adelante. Sabemos que tenemos que ir con nuestra reserva para pasarla muy bien. Sí, seguro, seguro. Van a tener muy buenos platos de pescado. Qué rico, qué rico. Ya están marcando acá parte de mi familia para la reserva. Muy bien, nos esperamos entonces.